El bendecido día mis amados hermanos en Dios, mi testimonio para la gloria y honra de nuestro amado Padre Señor Jesús y poderoso Espíritu Santo es que desde hace cuatro o cinco días presentaba un fuerte dolor de cabeza acompañado con malestar. Mi cabecita cada vez que comenzaba a doler se me colocaba muy caliente y días anteriores ya había tenido contacto con una vecina que presentaba síntomas para COVID. Y anoche me comunicó con el pastor Víctor Jiménez por la gracia y voluntad de mi amado Dios. El pastor Víctor Jiménez oró por mí con pañuelo ungido por el pastor principal Gerard Lid. Y gracias a Dios, a mi amado Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, el dolor de cabeza instantáneamente desapareció. Hoy en la mañana igual me levanté y ya el dolor no estaba porque era un dolor persistente, ya el dolor no estaba. Y bueno, creo totalmente que Dios me sanó. Bendiciones. Bendiciones. Que mi amado Dios los bendiga siempre.